Empecé a trabajar de monitora sociocultural y del medio rural y encontré mi hueco en las necesidades de las mujeres a las mujeres de los pueblos le hacían falta muchas cosas y que necesitaban la interlocución con la administración para decírsela pero no nos iban a escuchar si no estábamos en los órganos posicionadas en los órganos de poder y entonces empecé a hablar con las asociaciones para crear federaciones y luego creamos una confederación a nivel andaluz y ya con el movimiento asociativo de mujeres pues ya empecé a aprender cosas a ver lo que era la interlocución a ver que existía en el consejo provincial de la mujer que existía también un consejo que era el consejo andaluz de mujeres que había mujeres feministas aquí en la provincia de Málaga que hacían cosas que a mí me gustaban que yo quería hacerlas como ella que salíamos en manifestación y reivindicábamos los derechos de las mujeres y nos sentíamos importantes y nos veíamos capaces de cambiar el mundo y eso fue lo que me motivó a estar haciendo estas cosas con las mujeres porque cada mujer de cada mujer se aprende algo lo que estoy más orgullosa profesionalmente de todas mis compañeras de haber creado la coordinadora andaluza de organizaciones de mujeres rurales y de haber creado la ANCAE Andalucía para mí esas dos organizaciones son para mis dos mayores éxitos porque es la interlocución de las mujeres agricultoras y de las mujeres rurales porque todo lo rural no no es agrario y son reivindicaciones diferentes las reivindicaciones de las mujeres agricultoras con las por ejemplo una mujer que tiene que trabajan ayuda a domicilio no son las mismas circunstancias laborales ni el mismo trabajo ni el mismo reconocimiento ni las más dificultades entonces para mí esas dos organizaciones son muy muy importantes porque son la clave para que cambien la vida de muchas mujeres porque nos están dando voz en las instituciones en fin nos han dicho nos han abierto puertas para abrirle puertas a las mujeres pues me gustaría que las mujeres pudieran hacer su vida seguir haciendo su vida en los pueblos que los pueblos no se quedaran vacíos ni desiertos que las tierras las estuvieran manos de las mujeres y las mujeres tuvieran un dominio en la agricultura y estuvieran posicionadas para vender sus productos de una forma digna y justa para que pudieran vivir de la agricultura o de cualquier negocio que pudieran emprender en el medio rural